Manu, un arranque auspicioso en lo que es este sábado, previo a lo que es toda la clasificación, una jornada ya importante de lo que es esta tercera fecha del TC. ¿Qué tal? Buen día. Sí, muy bueno, muy contento por el arranque de hoy sábado. Felicitar a todo mi equipo, al grupo de mecánicos que trabajó mucho ayer, a Fabián, a Guille, a todo el grupo de mecánicos del JP, a Brian Killing, que es mi ingeniero, y a todo el grupo técnico. La verdad que evolucionamos de ayer para hoy, estamos muy firmes. Así que ahora pensar en la clasificación, ver si hay que modificar algo y si no dejar todo como está para intentar hacer una buena clasificación y ordenar un poquito el fin de semana. ¿Te genera alguna sensación como para hacer algún cambio o estás conforme con lo que entregó hasta ahora el auto? Siempre sentís que podés mejorarlo, más en esta situación en la que la pista está un poco deformada y eso hace que de ninguna forma vayas cómodo. Así que siento que podemos llegar a mejorar un poquito, pero si miro el clasificador estamos muy bien. Así que veremos cómo se da, qué evaluamos ahora de cara a la clasificación e intentar tener mejor auto al momento de clasificar. Llevo un poco a lo que es el plano de SuperTC 2000. Se dio una situación un poco extraña en el último tiempo con el equipo Honda, equipo en el cual vos ya te integraste. ¿Cómo viste un poco lo que pasó con los hermanos Mayo? ¿Crees que puede llegar a complicar algo? Sin dudas que un equipo en el que contaba con el presupuesto con los cuatro autos se cae en dos complica, pero es una situación delicada en la que entiendo que la familia Mayo no tiene otra posibilidad. Y bueno, lo respeto y la verdad me pone triste por los chicos que son colegas míos, son deportistas y es feo quedarse abajo del auto sin correr, por cuestiones que quizá uno no maneja. Así que nada, mandarle fuerzas a ellos. Por suerte para el equipo se pudo llegar a un acuerdo con Caíto Rizzati, que para mí es muy positivo, tengo una buena relación con él al margen de que tenemos poca relación o lo conozco muy poco, lo poco que hemos tenido ha sido bueno. Sé que tiene mucha experiencia y mucha capacidad, así que sin duda va a potenciar el equipo. ¿Crees que una llegada así como la de Rizzati para un equipo que es nuevo, respecto a lo que es el auto en sí, puede ayudar a desarrollarlo rápido como para sacarle provecho a todo este cambio que genera el SuperTC 2000? Seguro, seguro que pilotos con experiencia ayudan a que se evolucione más rápido, ¿no? Pero bueno, entiendo, como te dije, la capacidad de él y ojalá la podamos aprovechar. Por último, vos en estos últimos años has estado trabajando mucho en Europa, en preparación y demás. También está un poco la tendencia que se generó con Canapino y la posibilidad de correr afuera. ¿Genera alguna intención o algún deseo de poder hacer alguna experiencia en el exterior como para medirse? No, por ahora no. ¿Hay idea en el futuro? No. Bueno, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concepción. Bueno, gracias. Un saludo grande a todos los amigos de Mundo Sport, a todos los fanáticos del automovilismo. Y bueno, ojalá disfruten de un lindo fin de semana. ¡Gracias!